¡Buenos días! Hoy te voy a mostrar cómo cambiar el idioma del teclado en Samsung Galaxy Z Fold 3. Para eso abrimos la aplicación Ajustes y luego aquí más abajo abrimos la pestaña Administración General. Aquí pulsamos Ajustes de teclado Samsung y pulsamos Idiomas y Tipos y ahora pulsamos Administrar idiomas y aquí podemos activar cualquier teclado, por ejemplo griego, pulsamos aquí, pulsamos volver y como ves el teclado ya está añadido. Y ahora usamos el teclado Español. Para cambiarlo hay que simplemente deslizar hacia la derecha o izquierda así y ya está. Volvemos aquí. Aquí podemos también cambiar método de cambio de idioma. Puedes elegir cualquier opción. Y para eliminar uno de los teclados del dispositivo pulsamos Administrar idiomas de nuevo, desactivamos el teclado y ahí está como ves el teclado. Ya está eliminado. Muchas gracias por ver el vídeo. Te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!